Esta canción que canto, amigos, es un amante de dolor Si es que me veo llorando, amigos, discúlpeme, por favor Hoy con el alma me caí tanto, que no puedo contener Si es que me quiero tanto, yo tanto, pero no puedo contener Yo que no puedo contener, ya me da la pena de mi alma, mi sentida Aunque te dejo mi pie, que me explica en nada Que no puedo contener, que no puedo contener Que no puedo contener, que no puedo contener ¡Gracias! 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 ¡Gracias!